¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cian Mora y sí, hoy vamos a ver muchos tips de la Balleton GP100. Antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Si quieren comprar los presets de la Balleton GP100, todos mis presets los pueden conseguir aquí en Tone Lab. Ahí están absolutamente mis presets de Line 6, Balleton, Nux, etc. Están absolutamente todos, así que vayan a Tone Lab. Les voy a dejar el link abajo en la descripción y en los comentarios. Y también quiero recordarles que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender absolutamente de todo. Guitarra, batería, bajo, piano, acordeón, a cantar, absolutamente de todo. Así que abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan entrar ahí, inscribirse, porque su primera clase es gratuita. Así que allá los espero. No siendo más, vamos con el tip de la Balleton GP100. Amigos, estamos con estos tips para que su Balleton GP100 suene mejor. Estos tips que se los voy a dar, se los voy a dar en desorden. O sea, no importa el orden que se los voy a dar, simplemente son tips. Entonces, agarren los que más les convenga. Primer tip, conózcanla muy bien. Lean el manual, lean toda la información que hay aquí y sobre todo lean lo que dice aquí el programa. Cuando ustedes lean clic a este botoncito aquí, les va a botar toda la información, los pedales, de que sobre los pedales que está basado, los amplificadores, absolutamente toda la información del pedal. Si tal vez esto, no sé, tal vez esto ustedes no entienden, pues lo buscan en Google. Ustedes simplemente dicen, ok, ¿y esto está basado en qué? Esto es súper sencillo. Acá dice que el título del efecto, si se dan cuenta, aquí está a la izquierda. Este es el título del efecto. Aquí dice que la descripción, obviamente los parámetros que tiene y dice que es bueno para. Entonces, digamos un ejemplo. Este es un compresor. Dice que se llama Comp en la pedalera. Aquí dice que está basado en qué? Dice que está basado en un Rose Compressor. Y aquí está toda la información. Luego dice, estos son los parámetros que tiene. Tiene Sustain, tiene todo esto. Y dice que es bueno para el Vintage, o sea, para música Vintage. Entonces, esto es todo una información importante. Ese es el primer consejo que les doy. Vamos con el segundo consejo. El segundo consejo es esto. El programa, descarguenlo. Es muy chévere porque aquí obviamente hay muchas opciones que tal vez en la pedalera no se pueden encontrar fácilmente. Descarguen el programa. ¿Cómo lo descargan? Van a la página de valetom.net, van a la parte de software y descargan el programa. Si su computador es un Windows o un Mac, están las opciones para que ustedes los puedan descargar. Háganlo. Esto se los recomiendo muchísimo para versatilidad y todo lo demás, configuración y demás. Tercer tip, conexiones. ¿Cómo así conexiones? Bueno, obviamente está la conexión de la guitarra. Aquí les recomiendo que las salidas, si ustedes se dan cuenta, esta pedalera es estéreo, o sea, tiene dos salidas. Si ustedes solamente tienen un solo canal para conectar en el lugar donde van a tocar, pues bueno, usen el L-mono. Ahí dice que es mono. Mono es que solamente se usa un solo canal. Entonces ustedes conectan un cable directamente a la consola. Sin embargo, yo les recomiendo conectar en estéreo, o sea, dos cables. Digamos, esto que ustedes ven aquí, pues bueno, son unidos, pero pues son dos cables independientes y los conectan directamente a la consola. En este caso, pues yo estoy conectando a esta consola que está aquí, ahí está, está allá atrás. Sin embargo, yo puedo conectar aquí también. Y este canal lo mando a la derecha y este otro canal lo mando a la izquierda para que el sonido esté mucho más amplio que es el Estela. Entonces les recomiendo muchísimo que las conexiones las hagan en estéreo. Cuarto tip que les recomiendo. Vean mis videos de la Valetton GP100. ¿Por qué? Porque les enseño a manejar muchas cosas, cómo se guarda, cómo cambiar de preset. Este va unido con el tip número dos, que es básicamente toda la información que hay aquí. Entonces yo también hice muchos videos de información de esta pedalera, cómo usarla, cómo cambiar el modo Stomp al modo preset, cómo usar el Tap Tempo, etc. Entonces son cosas importantísimas. Ese tip se los dejo ahí y obviamente no solamente es para esta pedalera, para todas. Otro tip que les doy y este en serio, no es solamente para esta, sino para todas. Este tipo de pedaleras recibe algo que se llama IR, Impulse Response. Básicamente eso es una tecnología que es un archivo que uno mete el IR por medio del computador. Yo ya les hice ese video de cómo instalar un IR y los IRs básicamente son emulaciones de cabinas. Les resumo rápidamente. Resulta que están los amplificadores reales, ¿cierto? Esta es la parte del preamp, que es la que está arriba y la cabina es la que está abajo. Realmente todo el amplificador obviamente es muy importante, sin embargo los IRs es la emulación de la cabina. Es la emulación de lo que suelta la cabina con el micrófono en el que se amplifica, el espacio del lugar, absolutamente muchas cosas. Entonces, la Balleton ya tiene la parte de arriba, también ya tiene la parte de abajo, pero yo les recomiendo que instalen IRs. ¿Por qué? Porque los IRs les va a dar un nivel de calidad mucho más alto. ¿Dónde obviamente les recomiendo los IRs? Obviamente, primero pueden comprar mis presets y en mis presets hay un IR personalizado que es el Sebas Mora Signature. Entonces, esa es una parte. Sin embargo, también en ToneLab, que es en la tienda donde yo también vendo mis presets, ahí también hay IRs. Pueden ir a la parte de IRs y hay muchísimos que yo les recomiendo que prueben, descarguen y demás. O sea, esto cuando ustedes le instalan IRs, sube el nivel del sonido de calidad, sube muy bien. Y esto no solamente para esta pedalera, para todas. Entonces, este tip, realmente créanme que funciona y es de los mejores que les puedo dar. Instálenle IRs para que la calidad de sonido suba más. En el siguiente tip hay algo que me ha pasado con la GP100, no solo con esta, sino con una morada que tuve. Y es que a veces tiene como unos errores de software. Lastimosamente como estas pedaleras y no solo estas, la gran mayoría a veces tienen como errores del software actualizado o del anterior. Entonces, yo siempre les recomiendo, en este caso, primero pueden resetearla de fábrica. ¿Cómo la resetean? Muy sencillo. Van al menú donde dice Global y abajo dice Valores de fábrica. Y ahí ya ustedes entran y resetean todo. ¿Eso es para qué? Para que el sistema esté, pues obviamente, de ceros, como si estuviera de fábrica. Ahora, si eso no les arregla el problema, también es sabido que si ustedes conectan a su computador y su computador tiene virus, estas cosas básicamente como que van a traer ese virus y van a tener uno que otro problema en el sonido. Empiezan a tener muchos errores. También cuando ustedes tienen presets y esos presets llegan a su computador y su computador tiene algún error, virus o algo y se los pasan a ella, pues, bueno, a veces tiene errores, no siempre, pero a veces tienen errores este tipo de pedaleras digitales. Entonces, tengan mucho cuidado. Obviamente, yo no les estoy diciendo aquí que se les va a dañar. Nada, no va a pasar, sino que van a tener como errores, como ruidos o cosas que obviamente la pedalera no debe sonar. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Si les llega a pasar eso, intenten formatear, intenten resetearla y cuando pasen presets o IRs o algún archivo o conecten la pedalera al computador, intenten que el computador no tenga virus ni absolutamente nada de cosas erróneas, porque si no, puede afectar un poco el funcionamiento de la pedalera. Y el último tip que les dejo, mis queridos. Estas pedaleras siempre tienen afinador. Ustedes oprimen estos dos botones al tiempo y acceden al afinador. No hay nada peor que una guitarra es afinada. Entonces, afinen siempre antes de tocar. Y listo, esto es todo. Si ustedes son usuarios de estas pedaleras y tienen más tips, abajo en los comentarios déjenlos para que muchas personas lo puedan leer y puedan obviamente saber más de ella. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Estaré subiendo más tips y los presets de la Balaton GP100. Si quieren toda esta información, abajo en los comentarios y en la descripción está todo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.